Bueno, los dos primeros goles del partido, obra de Eber Alfaro al minuto 17, cerrando muy bien ante este centro de Alván Gómez, la celebración del nuevo goleador del Campeonato Nacional, y el segundo gol, obra del zapricista César Elizondo al minuto 28, con este marcador nos fuimos al descanso en la primera parte. Hay que recordar también aquel penal atajado por el guardameta Maynor Álvarez a Eber Alfaro, y un Pérez aprovechando las condiciones del campo, jugando bien rápido, expedito, y un zapricista que luego reacciona, partido que también ha sido muy agradable. Sí, se fue con todo, hubo de todo, errores de apreciación también, como este, ustedes la mano aquí de Salomón, cómo mete el brazo para evitar el gol. En el remate de Jairo. En el remate de Jairo, ni el línea ni el árbitro lo vieron, se salvaba Pérez, y de inmediato viene el gol de Alejandro Sequeira, minuto 52, cuando va a llegar justamente, y esta acción se anuló, pero posición prohibida del zapricista. Decíamos que el 52 va a llegar a Alejandro Sequeira a descontar, y a meter de lleno a Zapriza en la pelea. Aquí está el toque del goleador zapricista. Sí, una muy buena jugada. Jairo Valladares gana ahí al fondo, mete el centro, y comentábamos esta jugada por la buena acción de Sequeira, cómo él reacciona, va de frente, y toca justo para cambiar la selectora de la pelota. Bueno, eran buenos momentos para Zapriza en el arranque de este segundo tiempo, pero cuatro minutos después, en el 56, viene otro gol, viene otra vez Ebra Alfaro Gán, totalmente partido Zapriza. Una pelota perdida por Joao Valladares ante César Elizondo. Y el toque. Romario, y nunca pudo recuperar bien la carrera Valladares ahí. Aprovechó muy bien todos estos espacios, hoy mejor escalonado Pérez Celedón. Muy agresivo, fue directo al frente. Exactamente, con claridad para ir al ataque y aprovechar oportunidades como esta. Esto fue al minuto 56. Ebra Alfaro convirtiendo a Zapriza, intentaba meterse en el juego, lo distanciaba otra vez el Pérez, pero Zapriza seguiría su marcha con Alonso Solís en la cancha. Diez minutos después, en el 66, Alejandro Sequeira de nuevo la cabeza. La especialidad de la casa, Alejandro Sequeira, el 3 por 2. Otra vez Zapriza en la pelea, es que este fue el juego hoy, de y de vuelta. Respiraba uno, después era el otro el que se metía en problemas. Y así fue, un partido muy luchado, bien jugado y con tantos goles, ¿qué más vamos a pedir? Aquí a César Elizondo se le va a largar la pelota, ahora luego con Eber Alfaro, todos los que viven la saga de Zapriza y cómo la salva aquí Maynor Álvarez, el Pérez tuvo ahí la oportunidad de haber marcado otra vez. Angustia permanente fue lo que vivió Álvarez hoy y la parte baja morada. Aquí viene la jugada del penal. Alonso Solís se le entrega al paso del Diego Cordero, que se acomodó bien en esa posición, ¿verdad? Fueron momentos de lucidez, cada vez que Alonso tenía el balón, algo bueno salía para Zapriza. No, Mario, la misma participación del muchacho Luis Diego Cordero ahí, sobre todo dándole salida, ¿verdad? Al Zapriza sobre el costado hasta que se lesionó y vendría el penal. Bruno Díaz apenas estaba llegando en Pérez Celedón el 32. En el minuto 74, Alonso Solís recibe también la confianza para cobrar el penal y lo ejecuta de perfecta manera para poner el 3 por 3. Zapriza sacaba su casta para llegar al empate, pero hoy Pérez Celedón estaba dispuesto a ganar. Estaba en ese momento el camino del juego para uno y para otro, el Pérez con Juan Diego Monge en una muy buena jugada. ¿Las congojas siempre estuvieron ahí en la cabaña del guardameta Maynor Álvarez? Siempre. Hizo muy poco Zapriza para corregir en defensa. El empate no era un mal negocio para Zapriza, sin embargo, fueron siempre hacia adelante, descuidando los espacios, dejando los mismos espacios de todo el partido. Porque todo el partido Zapriza en defensa fue algo realmente patético. Aquí está jugada, apenas se había llegado Robinson, tenía unos dos minutos por el problema físico que experimentaba Luis Diego Cordero. La plota pasa, otro compañero intenta llegarle, pero Eric Marín la acomoda lejos del alcance Álvarez para el 4-3. Minuto 84, y todavía tuvo otra más aquí en el equipo Pérez Celedón. Este hubiera sido el quinto gol. Mario Centeno. Mario Centeno. Deja, trató de dejar a Douglas y el remate, que pasa ligeramente desviado de Albán. Y para Zapriza, vean cómo la tuvo aquí Alonso Solís. Increíble, pero se le escapaba hacia Zapriza, lo que hubiera sido un empate verdaderamente providencial. Cuatro a Cacho, pero al final es cuatro a Cacho. Victoria, Cacho. Cacho, pero al final es cuatro a Cacho.